¿Tienes alguna duda? ¿Hay uno de Ovali, pues, no está hablando de las cuentas de 28 por 13? No, las cuentas de 28 por 13 en realidad no es mesoamericana. La inventó un señor llamado Obus Conte, hace como dos siglos más o menos, y la difundió otro señor llamado Docear Güellos. En Mesoamérica no vas a encontrar por ningún lado cuentas de 28 por 13 días. Nunca. No existen meses de 13 días ni meses de 28 días. El calendario mesoamericano se basa en 13 por 20, no en 13 por 28. Entonces, ya sé que es muy bonito y todo eso, es muy lunar, es muy místico, pero no es mesoamericano. El calendario mesoamericano es solar. Una de las cosas que más llama la atención es la ausencia de ciclos lunares en este calendario. ¿No? No se descubre. Si fuéramos a manejar 13 por 28, tendríamos 28 signos y no 20. ¿Ves? ¿Cómo van a manejar un 28? 28 no es número dentro de este calendario. Insisto en este asunto porque circula por ahí como calendario maya una cosa que es una mezcla de 28 por 13 que da un año de 364 días. Que para que ajuste, pues hay que contar los días fuera del tiempo y atiende a 165 días para que siga ajustando a los cuatro años y a los cuatro días fuera del tiempo. Pues, al web no se planteó qué hacer a los 28 años. Ustedes se dan cuenta que ese calendario es moderno. Es un calendario hecho a imitación de que usamos nosotros. Se presenta un problema y lo soluciona. No lo soluciona desde antes. Es decir, la solución no es parte del mecanismo, es parte de una excepción al mecanismo. ¿Bien? En caso de Mesoamérica todo se va a reducir a 13 y 20. Con esto no quiero despreciar el calendario de 28 o de 13 meses, ¿no? ¿Sabes? Porque está muy bonito y todo. No lo quiero menospreciar. Pero es una cosa aparte. Este, ¿alguna otra cuestión? A ver. Venga, mitulando. ¿Qué cosa es un tonal? La combinación. La combinación. ¿Combinación de números? Sí, sí, sí. ¿Cuántas combinaciones hay? Doscientos, seiscientos, seiscientos. Este, al conjunto de las doscientos, seiscientas combinaciones, ¿cómo se le llama? Tonal-Kowali. Tonal-Kowali. Hay que distinguir el Tonal-Kowali de otro concepto que es Chiu-Kowali. ¿Qué significa? Año, se cuenta del año. Significa la cuenta de los años. Por lo tanto, lo que llamamos calendario, creo que no. Este, hay discusión sobre si se le debe llamar calendario o no. Si no le gusta la palabra calendario, la cambiamos. No pasa nada. Este, si se entiende, yo creo que vamos a seguirlo usando. ¿Y Tonal-Machioti? Pregúntan que... Es lo mismo. Tonal-Machioti es lo mismo que Chiu-Kowali. Es el modelo de los tonales. Es decir, ¿cómo se articula los tonales? Tonal-Machioti. También se le dicen más modernamente Kaupo-Kowali. O la cuenta del tiempo. Pero ese concepto no es mesoamericano, no es prehispánico, porque ellos no contaban el tiempo. Ellos contaban tonales. Pues tonales eran mucho más que unidades del tiempo. Eran... Tenían nombre propio, eran deidades, eran cosas confusiones. ¿Bien? Este... A ver, ¿alguna otra cuestión por ahí, Vicente? Pues yo vemos, me sofoqué en este... Hay una duda que permanece que vamos a solucionar la semana que viene. Si tenemos 260 días, ¿cómo podemos encarar eso con 365? Se encargan a los 52 años, exactamente. Pero si solo contamos con un año, ¿cómo se articula eso? Esa es la cuestión. Este... Ya nos dimos cuenta de que no se trata solo de contar un día más. Porque con ese día más tú estás contando un elemento, y ese elemento tiene una serie. Estás contando un día de la semana que también tiene una serie. Si tú simplemente dices, este día me sobra y lo saco. Bueno, interrumpe también la serie de los elementos. También la serie de la semana. También la serie de la novena. La serie de los 13 señores de la noche. ¿Qué haces con todos esos demás ciclos? Los ciclos son resonantes. No basta con interrumpir uno. O los interrumpe todos, o mejor, no interrumpan nada. Y entonces comprende que este calendario fluye, circula. No tiene interrupciones. La semana que viene vamos a estudiar cómo estos 260 días se estiran para cubrir 365, formando un ciclo, como dice el compañero, muy importante, de 18.980 días o 52 años menos 13 días. Bien. Ese va a ser el estudio de la semana que viene. Te voy a sentar un momento. Algunas cuestiones más sobre los ciclos básicos. Sí, sí, por favor. Oye, Franco, una forma de demostrar la coherencia entre el Metskli, que no es Luna, se refleja en la forma en la que decían al 10, ¿no? ¿Mas Tlacli? Más Tlacli, sí. Eso es un tema interesante. Los paquetes de día. Ya saben que una numeración vigesimal no es como la nuestra que tiene un paquete de 10 signos, 9 de ellos son cifras, ¿verdad? Y es interizo. Nuestras cifras no tienen estructura interna. Tú no puedes decir, ¿los primeros 3 pertenecen a este grupo? No, eso no se puede decir. En cambio, una numeración vigesimal, que tiene 19 cifras, te da chance para hacer ciclos. 19 cifras y el 0, por supuesto, se distribuyen en paquetes de signos, unidades. Y esos paquetes se designaban en náhuatl, con los nombres de la extremidad. McQuill, por supuesto, ¿de qué viene? De Glypho Macro. McQuill, McQuill, el torso de la cintura para arriba. Para abajo se llama, cuerpo para abajo se llama Mezclin. Y para arriba se llama Mezclin. ¿Ok? Entonces, cuando dicen Mezclin, estás incluyendo Tlatl y Mezclin. Por lo tanto, la veintena completa recibe el nombre de Mezclin. La quincena se llama Castoli. ¿Qué quiere decir Cesta? Y eso nos da un paquete. No llega a ser un orden, pero sí es un suborden. ¿Qué quiere decir Castoli? Cesta, sí. Un Castoli, todavía se usa el término en los campos. Cesta. Este, sí. Con canasta. De línea Cacasta, precisamente. Cacasta es la, pero la que se usa aquí para cargar. Se usaba, ¿eh? Este, respecto a los nombres de los números. Vamos a estudiar un poquito este. C, Omi, J, Naumi. Estos primeros cuatro números le dan nombre a los demás. ¿Bien? Por eso estos primeros cuatro, y solo ellos, tienen representación con puro apuntito, con unidades. ¿Bien? Los demás, las demás cifras, tienen representaciones ya sea de barra o de mezcla de barra con unidades. Pero nunca de puros puntitos. Esto tiene raíz propia, tiene significado propio. C viene de St. Lee, que quiere decir grano o semilla, y por lo tanto es una hidrata. Este, Omi, es interesante el... Es que tiene este apóstrofe, que vale, en el tiempo anterior al náhuatl, valía incluso como car. Es decir, es una raíz completamente diferente. Omi, es, esto es una desinencia, que se añade a una raíz, Omi, que significa uno hasta en español. Hasta en español. Si te vas al maya, ¿cómo se dice uno? Jum. En quechua, Oma, etc. Si revisas la lengua del área, revisé un... ¿Qué será? Unas... Más de 100 lenguas. Americanas, casi todas tenían el sonido ON asociado al número uno. Pero también pasa en el viejo mundo, no hay ni que hacer con el... Antes en alemán le dicen al uno ON. Pues bien. Este... Sí, es la raíz. Es muy sospechoso que haya un 2 con la raíz, que en todos lados significa uno. Esto es un fenómeno de la lingüística que se llama el traslado, el traspaso. Es decir, si hay una serie, es muy fácil que se traslade. Un ejemplo de traspaso interesante es esto. La raíz universal para nariz es Na. La tenemos en el agua en Nácatl. Esto le da el nombre a oreja. Entonces, como se traspasó, la nariz adquiere otra raíz, que es Yácatl. ¿Ves? ¿Te habías dado cuenta de eso? Lo vas a encontrar en muchas partes del cuerpo humano. Lo que es los números, los términos de parentesco, las partes del cuerpo humano. Y también en cosas relativas a la agricultura, son muy comunes estos traspasos. Cuando queremos saber lo que significa una palabra, sobre todo una palabra antigua en Náhuatl, no podemos limitarnos al Náhuatl. Así. Si tú quieres saber qué significa Cristo en español, no lo vas a saber porque en español no tiene la palabra Cristo, es de griego. ¿Ves? Es que hay varias generaciones lingüísticas para atrás. Y luego lo que pasa en Náhuatl, obviamente. Los numerales en particular son muy resistentes al cambio. Casi no cambian. Si tú te vas a hace 3.000 años y dices los números en español, te vas a entender. Las demás palabras han cambiado, pero eso no. Luego, se trata no solo de los números del Náhuatl, sino de un montón de lenguas. Aún así, en lenguas del grupo autoazteca, han tenido, todavía tienen estas raíces. ¿Vas a decir algo? Las siguientes cifras se componen, bueno, se me olvidó decirles que el Y viene de una raíz Y, que significa ya, hasta, basta y que forma bloques. Lo cual también, ya me ha dado atención, puesto que el 3 es el primer número verdadero según las cosmovisiones antiguas. El 1 solo significa unidad, el 2 significa pluralidad. El primer número completo porque forma. Delimita un espacio es el Y. Y el Náhuatl viene a una raíz Náhuatl que significa, aquí en China, ¿qué significa? Doble. Doble, duplicar o cuadruplicar. Curiosamente no se aplica al 2, sino al 4. Porque es el primer cuadrado. Así que lo significa realmente la raíz Náhuatl, no es tanto duplicar como exponer. El primer exponente natural es 4. Lo van a encontrar, por ejemplo, en ese famoso número 9 del greo, en NEA. En Sáncrito lo van a encontrar tal cual, en Náhuatl. Se va a encontrar una suma de 4 a un 5. En otras palabras, van a encontrar cosas muy curiosas si estudian los números en toda la tierra. Estos 4 números, que tienen raíz propia, se unen a 3 subórdenes que se escriben con puras barras. Que se llaman chicos. Pero como número se llama macuille, pero como suborden se llaman chicos. Efectivamente. ¿Qué quiere decir? Adición. Es un adverbio. Significa en adición. Estas dos barras se leen maclato. Y las tres barras se leen, como les dije, cashtolio. Si uno es chico, macet, eso te va a dar el 6. Chihuase. La o se abre como dictongo por una cosa que se llama euponía. Que es algo muy, digamos, normal, muy obvio, en Náhuatl clásico. Pero que se va perdiendo poco a poco. Luego, no podías decir chicose, sino chicuase. Abrías la o como dictongo. Si uno es el chico más ome, ¿eso te da? Chic ome. Hay contracción porque las dos o se contraen. Si uno es el chico con el yei, te da el 8. Chic oye, se vuelve a abrir la o. Y si lo uno es con el Náhu, vuelve a haber contracción y es no. El 9, chic Náhu. Para hacer del 11 al 14, entonces unen el maclato. Maclato, om, con el negativo correspondiente, om, 6. Maclato, om, ome. Maclato, om, ey. Sobre el ey les quiero decir algo ahora. Maclato, Lyon, Náhu, y si lo único en el castor es igual. Castor y 11, castor y ome, castor y ome, castor y ome, castor y onau. Respecto al ey, la raíz de ey, del 3, es ey. Lleva dos y es. Por supuesto que la de adelante se vuelve consonante, porque va a seguir de vocal. Esa ey se llama ey es demarcativa, no son parte de la raíz. De modo que si el término adquiere otro término delante, es decir, se aglutina en precedencia, pierde. Está ahí. Y si se aglutina en posposición, pierde, está ahí. Y si va aglutinado a los dos lados de plano, no tiene la ahí y solo deja la ahí. Eso lo vamos a estudiar después con más calma y varias palabras. Es decir, es familia de palabras que tienen esta convocción. ¿Ustedes han encontrado con algo así? 618 también. Sí, 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 sí. Es una regla de náhuatl. ¿Por qué de plano? Pues si ya vamos a usar tecnología de náhuatl, vamos a hablarlo lo mejor posible. Náhuatl clásico. ¿Alguna otra cuestión? Queda un minuto. A ver. ¿De gastor y qué? Gastor y, ¿cómo dijeron? Sexta, ¿cómo le llamaron? Sexta. ¿Qué número le indicas? 15, tres barritas. Cada barritas vale 5. Y esto es la actualización de 5 puntos. Cuando queremos ir 60, decimos esh igual y, esh con X. Hay esa I demarcativa en ocasiones se transforma en SH. Por ejemplo, esh can, en tres lugares. No dice e-can, ni mucho menos e-can. Esh can, en tres lugares. Es licencia, eufónica, es decir, de buen sonido. Pero también desambiguadora, para que se note. Transformar la I en SH en casos muy específicos. ¿Ves? Sí, solamente en estos casos. Si, al no transformarlas, puedes evaluar una mala lectura. Pero ya esto es un caso muy delicado de la lengua que tendríamos que ver. Así que ese, tú sí notaste, ¿no? En tus investigaciones, que la I se transforma en SH. Pues, la verdad es que no, no le he puesto en SH. Ok, pues es de las cosillas. Esa SH no es parte de la raíz. La puedes eliminar y se sigue entendiendo lo que dice. ¿Este qué número mencionaste ahora? Eshpohali. En agua clásica se diría, ¿cómo? Yepohali. Yepohali. O Yepohali se pronuncia como el arrastradito mexica. Y se entiende perfectamente. ¿Bien? Pero imagínate que vas a...